Luego del deceso de la primera actriz Mattie Wittron, quien la recordó con un lindo mensaje a través de su cuenta de Instagram, fue su hija la productora Carla Estrada. Cabe señalar que la primera actriz y presidenta vitalicia de La Casa del Actor por 30 años, Mattie Wittron, falleció el pasado lunes 14 de enero a causa de un enfisema pulmonar.